Bueno, los ingredientes son 300 gramos de carne molida, aquí tengo un cuarto de pimentón finamente picado, aquí tengo cebolla blanca, cebolla larga y un ajo picado, un huevo, pimienta negra molida, esto es pimentón dulce o páprica, ajo en polvo y sal. Esto van a ser todos los ingredientes que vamos a necesitar, ahora vamos a mezclarlos con la carne, empezamos por el pimentón, luego la cebolla y el ajo. Ahora vamos a colocar las especias, entonces ajito en polvo, pimienta negra molida, la páprica o el pimentón dulce, le ponemos la sal y listo, todo es al gusto, las cantidades son al gusto. Ahora vamos a mezclar muy bien para que se integre la verdura con la carne. Después de mezclar los otros ingredientes, ahora vamos a agregar un huevo. He visto muchas recetas donde le colocan pan molido, en mi caso voy a dejar únicamente el huevo, eso sí, vamos a revolver muy bien para que se integre. Si le quieren poner pan molido, ya es decisión de cada uno. Ahora la vamos a dejar reposar en la nevera por 30 minutos para que los sabores se integren y sea más fácil armar las hamburguesas. Ya pasaron los 30 minutos, así que vamos a empezar a armar las hamburguesas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una bolita de carne y la vamos a empezar a aplastar de esta forma. El tamaño y el grosor ya depende de cada uno. Si se dan cuenta, a pesar de que no tiene el pan molido, es muy fácil irlas moldeando. Vamos a repetir el mismo procedimiento con cada una de las hamburguesas. Mientras armaba las hamburguesas, puse a precalentar la freidora de aire a 200 grados. Ahora con mucho cuidado vamos a colocar las hamburguesas dentro de la cesta de la freidora. Las ponemos por 15 minutos a 200 grados y vamos a revisar más o menos a los 8 o 10 minutos para darles la vuelta. Ya pasaron 10 minutos. Ahora las voy a girar para que se doren del otro lado también. Bueno, pasaron los 15 minutos y ya están listas las hamburguesas. Las dejé que se doraran por un lado y luego por el otro. 10 minutos de un lado y 5 minutos del otro. En caso tal de que no les queden doraditas, pueden dejarlas más tiempo. Ya ustedes pueden jugar con el tiempo para que les queden como quieren. Colocamos las otras y repetimos el mismo procedimiento. Este es el resultado final de las hamburguesas. Ya simplemente toca es armarlas o si las prefieren así y acompañarlas con lo que deseen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!